Hola queridos, de cabrena ¡Hola niños y niñas! ¡Van a la foto! ¡Listo! ¡Mira! ¡Mira! vamos a tequila felicidades, felicidades que es tu día y lo queremos un café ajedemos de amor que estamos tus amigos ajedemos por la casa vamos hijo, vamos a estar vamos hijo, vamos a estar vamos a seguir ¡seguño! ¡eh! ¡eh! ¿que pasó amistad? ¡ahhh! ¡chama! ¡cuál frío! ¡cuál frío! acá estamos con la de mamá de la luz acá estamos con la de mamá de la luz y con su tío y la tía ahí viene, ahí viene, vengase tío el video, el video, estamos grabando el video ustedes, ustedes tienen la de aguas ¿cómo se llama? Marcela ahí está Marcela, la de aguas calientes ¡ay Marcela! bueno pues ya, aquí estuvimos de este ladito en la fiesta de Angelito con el tío y la tía Marcela y la tía Marcela ¡ay mamá la de la luz! muchas gracias también muchas gracias y aquí está Pancho Chava, Pancho ahí está Pati hola mija Pati, ahí está Elly ahí viene con el sombrero Elly Fer, ya está Fer ¿de qué lado? Y Yaris, no la veo Yaris ¿dónde ganó? acá está Yaris con Marta con su mamá a un lado ahí está Yaris y ahí está la modelo de la fiesta Ángel Aguila Ángel Aguila no la recuerdo ¿dónde? Ángel Aguila ah la que vuela 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 mira jejeje te quita te quita te quita entonces ¿tú eres de aquí del lago? no ¿de dónde vienes? de Seattle, Washington un poco ¿a pasillo? me lo hablo he dicho que he dicho todo en inglés oh my goodness hola ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Yalira ¿el mío? ¿el mío? ¿el mío? mi nombre es Little Beans ¿sabes? el clon, Little Beans ¿claun? ¿te preocupes de los clon? sí 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 ok, dame 5 dólares oh, no tenía eso no estoy en inglés yo no hablo en inglés yo hablo solo español ¿te hablo solo español? y ¿cómo hablo en inglés? en inglés en inglés en inglés en inglés yo hablo solo en inglés ok ¿dónde? ¿dónde? en inglés ah 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 ¿dónde? ah ah a ah ah No sé lo que dices Tú también, yo tampoco sé Yo también Ahí está la modelo, la gringa Que viene desde Seattle Y la guardia Y acá está Justin Bieber Bueno, aquí tenemos este ladito Vamos a cortar el dinero